Hice la gestión que pidieron los oyentes esta mañana, que nos dijeron que es el día sin carro, que se van a quedar los de placa impar 21, 22 y 23. Ya hice la gestión. Le dije a la alcaldesa, venga, corramos ese día sin carro para el 23. Y me dijo... Pero recordemos una cosa. Bogotá decidió por voto popular. Esta no es una idea de la alcaldía ni de esta alcaldesa. O sea, Bogotá desde hace casi 20 años decidió por voto popular que un día al año ni salen los carros ni salen los motos para hacer pedagogía sobre el transporte limpio, la movilidad compartida y sostenible. El acuerdo mediante el cual se tiene que hacer ese día dice que es en febrero. Pero resulta que en febrero de este año estábamos en pico de la pandemia, teníamos que cuidarnos. Entonces decidimos trasladarla para septiembre. ¿Y por qué el 22 de septiembre? Porque el 22 de septiembre es el día mundial del no carro. Ah, no, porque usted cumple años ese día, porque está aniversario, nada. El que cumple nos dijo aquí es el papá de Braille. Papá de Braille es el que cumple el día. Entonces, 22 de septiembre, día mundial del no carro, será el día, el único día al año en el que nos movilizamos sin carro y sin moto. Nos vamos en transporte público, caminando, en bicicleta, como una manera de hacer pedagogía de la movilidad limpia, compartida y sostenible.